Hola, bienvenido a mi canal, soy Lucas Fiuvelli y hoy te voy a enseñar cómo hacer un relleno profesional de chocolate, que usted puede rellenar sus pasteles, sus pasteles que van con fondant, cobertura con fondant, con chantilly, con merengue, o sea, una crema muy versátil que usted va a encantar. Para empezar, entonces, vamos a poner en una olla una lata de leche condensada. Después, voy a agregar una cucharada de maicena o amido de maíz. Después, vamos a agregar tres cucharadas de cacao en polvo. Después, vamos a poner 200 gramos de crema de leche. Y por último, vamos a agregar 200 gramos de chocolate medio amargo, ¿sí? Este chocolate, yo estoy poniendo dos trozos grandes acá, pero se puede cortar en trocitos más chiquitos también. Vamos a llevar todo eso al fuego y vamos a mezclar hasta obtener una crema. Después de eso, vamos a sacar del fuego, vamos a poner en un plato y dejar enfriar para utilizar. Esta crema es muy versátil. Usted puede cambiar el punto de ella. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, un punto que sea un poquito más grueso, vamos a decir así que quieras trabajar con una duya, por ejemplo, con un pico con ella, usted puede cocinar un poquito más. Si no, usted puede sacar antes y rellenar sus pasteles, puede rellenar lo que quieras con eso. Las personas que encanta el chocolate van a enamorar por este relleno. Y usted, ¿gusta el chocolate? ¿Quieres aprender más rellenos profesionales acá para usted poner en sus pasteles, en sus recetas? Sí, sí, me deje acá abajo un comentario que yo quiero saber. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos para usted acá de regalo contenidos de repostería con masas, rellenos, coberturas. Entonces, también me diga lo que quieres aprender acá.